Pasan de repente, flashes por mi mente Hace frío, llueve, algo me conmueve Vuelve a mi memoria, el patio, el instituto Vuelve aquel niño soñando ser adulto No sé cuántos inviernos me alejan de aquel chico Su gran preocupación cazar corazoncitos He grabado un LP, algo que soñaba él Pero aquel chico era mucho más feliz, no sé Porque todo era más fácil para aquel chico rebelde Porque todo era más grande y a mí nada me sorprende Porque la felicidad y la ignorancia juntas van Porque el tiempo va robando cosas que al nacer te dan Él dudaba en mil detalles insignificantes Pero tuvo claras varias cosas importantes Testarudo, consejos jamás seguía No, tropezaba y caía, sí, así aprendía Fue un inteligente gamberro y mal estudiante A menudo en clase dejaba el sitio vacante La calle es otra escuela, amaba el arte urbano Pintaba en todas partes, su apodo spray en mano Montaba siempre a juerga, apenas sin un duro Y solo conocía de lejos el lado oscuro Si entraba ciego a casa intentaba disimular Que inocente, no eran tontos sus papás No lo puedes evitar, tú siempre miras al pasado Y aunque creas que es igual Todo ha cambiado, no podrás recuperar Lo que el tiempo te ha robado Todo queda recordar Hoy que el día está nublado Interactivo, nunca lo vi relajado Apenas dormía y jamás estaba cansado Tendió la música, las broncas en su casa y en el barrio Los días no existían, no importaba el calendario No importaba el reloj, llegaba tarde y castigado Una vez me contó que se sentía encaulado Que ironía, ¿verdad? Puede sonar tan increíble Pero no puedo dejar de envidiar su alma libre Hay una ilusión, cuantas cosas creía La vida es dura, pero él todavía no lo sabía Y es que al abrir los ojos el cielo es de otro color Hoy siento que los tiempos pasados eran mejor Aquel chico feliz tuvo que madurar con prisa Mis lágrimas añoran esos días de sonrisas No sé muy bien cuál es la razón No sé por qué al pisar viejos lugares se me encoge el corazón No puedo evitar echar la vista atrás Y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual No todo otro ambiente, todo es diferente ¿Qué le ha pasado a toda esa gente? Todo está más frío, o tal vez lo parece Hay muchos más fríos o acaso es que uno crece Todos sentimos alguna vez melancolía No entretienes mis cirulas y mañana qué No lo puedes evitar Siempre envías al pasado Y aunque creas que es igual Todo ha cambiado No podrás recuperar Lo que el tiempo te ha robado Solo queda recordar Porque el día está nublado Pero si estás atrapado Encerrado, incaudado Estás jodido hermano Es imposible no acordarse de todo lo que ha pasado Pero el pasado es pasado y está pasado Si los errores pasados te traen a ti Pienso Tienes que dejar y abrir la ventana Sé positivo, mira al frente El futuro depende ¿En qué ambientes ampliar? ¿En los huevos hay presente? No puedo evitar echar la vista atrás Aunque pueda aparecerlo ya No es igual No puedo evitar echar la vista atrás Aunque pueda aparecerlo ya No es igual No puedo evitar echar la vista atrás Aunque pueda aparecerlo ya No es igual No puedo evitar echar la vista atrás Yo me puedo dar la verdad, no es igual